Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo, estoy en el aeropuerto de Beijing una vez más empezando un capítulo desde este lugar en un día muy especial hoy en mi cumpleaños no voy a subir este capítulo el mismo día, quizás lo suba una semana después de todas maneras me pueden desear feliz cumpleaños estuve hasta recién celebrándolo en la esquina de mi casa voy a tomarme un vuelo con destino a Ucrania y celebrar mi cumpleaños en cuatro países acabamos de llegar a Kiev, la primera escala en Ucrania segundo país en el que festejo mi cumpleaños el vuelo llegó atrasado, apenas llegó todos nos entramos a parar es típico en los chinos pararse y la azafata vino hasta a mi y me dijo en inglés vos que hacés parado tenés que entender que hay que estar sentado ellos porque son chinos me contraenojé por lo que me dijo y aparte porque soy argentino y los argentinos tenemos la misma actitud siempre se lo digo a los chinos que no nos diferenciamos tanto somos países que nos estamos desarrollando y tenemos muchísimas actitudes en común algo que me sorprendió muchísimo es que las aerolíneas ucranianas no sobrevuelan el territorio ruso por todo el conflicto que tienen con Crimea así que se tiene que desviar un montón por eso tarda tanto en ir de Beijing a Kiev y además que salió atrasado, llegó atrasado encima lo loco de estar en Ucrania es que acaba de ser elegido como presidente Sielinski comediante, judío, así que esto me da muchísimas esperanzas de ser el próximo presidente de la Argentina no lo dudes y votame bienvenidos al tercer país donde festejo mi cumpleaños estamos en Inglaterra, en esta tierra imperialista y monárquica con niños que también lloran e interrumpen me voy a tomar el tren hacia el centro de la ciudad Estación Victoria cuesta 17 libras, algo así como 20 dólares bien salado y allá si todo sale bien me encuentro con mi prima para celebrar mi cumpleaños acabo de llegar a la mismísima Estación Victoria es gigante ya acabo de encontrar a mi prima no quiere salir, vamos a mostrarlo un poco y listo apenas llego a Londres ya hay quilombo vamos a ir a ver de qué se trata esto una protesta sobre el cambio climático en pleno Londres cantan con muchísima onda, nada que ver con las marchas de Argentina es para aprender cuando salgamos ahí a protestar contra los aumentos de Macri este edificio que tenemos acá atrás es nada más y nada menos que el Big Bang pero tenía que venir el topo para que lo estén arreglando y no se pueda ver solamente andamios vemos acá otra protesta que pide la liberación de Julian Assange en plena Inglaterra una tarde en Londres y ves de todo, me encanta podemos ver acá el éxito del capitalismo el éxito del imperio se jactan de conquistar islas se jactan de dominar el mundo pero no pueden solucionar sus conflictos sociales esto de acá atrás es el famoso palacio de Buckingham el centro de la democracia inglesa me llama mucho la atención que no está del todo nublado después de haber pasado el día en Londres estoy yendo nuevamente al aeropuerto para tomarme el último vuelo hacia la ciudad de Inverness en Escocia y finalmente después de más de 27 horas de viaje acabo de llegar al cuarto país donde voy a celebrar mi cumpleaños el día de hoy un día que duró o que va a durar 31 horas son las 10 pasadita de la noche estoy realmente muerto y me voy a encontrar con quienes son el propósito del viaje que son mis amigos de Argentina que agradezco en este momento que me invitaron completamente a viajar con ellos a Escocia ustedes si lo desean pueden hacer lo mismo invitarme a un viaje y yo con mucho gusto me sumaré acabo de llegar acá no podemos filmarlo a vamos a llamarlo Juan P o J. Polero estamos bastante enojados tenemos que hablar ¿por qué? tenemos que hablar vamos a cerrar en este momento este capítulo de Un Topo por el Mundo no se olviden de suscribirse no se olviden de poner me gusta no se olviden de comentar y nos vemos en la próxima edición donde de la mano del comandante Gonzalo de Juan el efusivo el efusivo los vamos a llevar a recorrer la ruta del whisky la ruta del whisky con estas palabras nos vemos en el próximo capítulo por las notificaciones nos vemos en el próximo capítulo Gracias.